Doña Marta Lorena López denunció públicamente una supuesta y muy grave equivocación, pues ella aduce que la Policía Nacional entregó un récord de policía equivocado a su hijo, lo cual está ocasionando grandes problemas con su récord manchado, porque donde labora le exigen que lo limpie, pero ella dice que su hijo nunca cometió esos delitos. Un señor me iba a sacarle los papeles, le saqué las partidas de nacimiento, cédula, y ellos se integraron a trabajar en una fábrica escandinavia, que va por el hospital, adelante el hospital. Él tiene cinco años, está trabajando en esa fábrica, lo cual ya lo conocen bien, pero a principios de este año le dijeron que necesitaban el récord, que lo llevara el récord. Él se fue a la Policía Nacional, sacó el récord. Cuando él se fue, se dio esta gran sorpresa de que le entregaron este récord manchado, lo confundieron con otro chaval. Mi hijo se llama Óscar Danilo Rayos López, el otro se llama Óscar Danilo Rayos Casco. Yo anduve porque mi hijo vino desesperado y me dijo, mamá, el récord me lo mancharon, y se me confundieron con el otro familiar mío, porque verdaderamente el otro es familiar. ¿Y con qué delito le sale manchado? Lo que dice ahí, que ha portado arma ilegal, y yo lo que quiero es que me demuestren esa arma, porque si supuestamente se la pusieron a mi hijo es porque se la vieron. ¿Y tiene que haber antecedentes? Y tiene que haber antecedentes, y que en qué lugar lo agarraron, y que a dónde él ha amenazado, porque ahí dicen que a él ha amenazado, y tiene otros problemas más ahí. Ella dice haber ido a la policía y que hay dos nombres parecidos, el de su hijo y el de otra persona, que lo único que no coincide es que los delitos son en San Nicolás y él habita aquí. Yo anduve en la policía, le llevé el récord, yo le dije, mi hijo anduvo y le dijo él, que venga tu mamá, le dice, y que traiga los papeles, le dice, tu cédula de identidad, la cédula de identidad de ella, le dice, la partida de nacimiento tuya, le dice, y venimos aquí, le dice, para ver, le dice, qué hacemos con esos papeles. Entonces él anduvo y yo fui también. Aquí están todos los papeles. Está la partida de nacimiento de él. ¿La policía qué les dijo? Está, mira, la cédula de él, está mi cédula. La policía investigó, dice, todo coincide, lo único que no coincide, dice, es el nombre de la mamá, porque la mamá del otro se llama Lucía Rayo, yo me llamo Marta Lorena López. La señora pide que las autoridades arreglen este error que ha afectado la integridad de su hijo, ya que quienes lo conocen están sorprendidos de lo que está pasando. ¿Cómo van a estar los que tal vez verdaderamente hacen las cosas? Andan libremente y si van a sacar su récord está limpio. Y mi hijo, que verdaderamente no es un santo, porque no puede santificarlo, pero sí mi hijo no ha hecho esto, ni siquiera, nunca, ni un día. Nunca sufrió un proceso legal. Nunca, nunca, ante los ojos de Dios ha tenido una demanda y una denuncia, porque él no ha dado por qué. Y si me piden testigo de los barrios donde yo he vivido, yo se los llevo, que tú da la cuadra, yo sé que va. Mire, viví en el Oscar Gámez, después del Oscar Gámez número 2, a Alexis Arguello, de Alexis Arguello, aquí al Policía Vega. Y a este muchacho, a él le pusieron que ni siquiera conoce San Nicolás. Doña Marta López dijo que espera que la policía revise bien este caso, ya que su hijo nunca ha estado preso, y el récord que le dieron dice que el proceso se llevó en San Nicolás en el 2012. Lo raro es que hasta este año le sale manchado su récord. Les informó Harold Olivas.